En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, sobre Cardano, sobre Tezos, voy a hablar sobre una estafa que se hizo tan famosa que van a hacer ya una película de ella y también de muchas noticias que son relevantes ahorita para el desarrollo del mercado en los próximos días. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y yo todos los días, puntual y confiable, publico videos sobre criptomonedas y si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahora mismo, ve para abajo, suscríbete, activa la campana, en la descripción encuentras un enlace donde puedes entrar, en mi canal en Telegram donde obtienes también mucha información y de ahí puedes entrar en un grupo. Hay más de 5.000 personas, creo que estamos ahí, la comunidad más rápido creciendo en América Latina, es totalmente gratis, no pagas nada, vas a encontrar gente que igual como tú están interesado en criptomonedas. Vamos a entrar en el contenido, hoy Bitcoin se mantiene más o menos al flote, bueno ya los últimos dos días estaban muy muy buenos y sorprendentemente seguimos creciendo, Ethereum también con un ligero aumento, hoy la opinión en el mercado un poco dividido, fines de semana siempre es un poco difícil porque la gente, mucha gente el domingo descansa, no hace nada, no hagan trading, los robots obviamente siguen haciendo todos los días sus operaciones y algunos locos como yo por ejemplo aquí me ves trabajando pero en general pues los fines de semana siempre son también muy difícil para hacer trading porque pues no estamos en las mismas condiciones que normal, tampoco están los traders, tampoco están las comparaciones con los mercados convencionales S&P 500, el mercado bursantil y también los CME o todos los CME o todos los derivados que están negociando en las instituciones financieras como el CME Future mercado, ese tampoco está funcionando el fin de semana entonces el fin de semana a mí realmente tampoco me gusta hacer mucho trading y pues yo he abierto una pequeña posición ayer de Bitcoin pero muy muy pequeña nada más para no perder aquí el hilo para ver a cada 10 15 minutos mi celular para ver cómo está el precio porque pues si me preguntas qué es mi opinión eso no tiene nada que ver con un análisis técnico no tiene nada que ver con algunos indicadores entonces yo pienso que vamos otra vez para abajo porque todos piensan ahorita que vamos para arriba y por lo regular la masa siempre está equivocado entonces dime tú ponme un comentario que piensas tú vamos para abajo yo creo que para abajo y te digo por qué hay que ver que muchas 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 instituciones están comprando ahorita en este momento y muchos muchos bitcoins están dentro de Ethereum en los diferentes protocolos Kyber Network, Yearn Finance y todos estos yield farming y eso realmente es una señal muy muy buena porque hay una escasez en el mercado la gente no puede comprar tantos bitcoins como quisieran porque muchos están ahí depositados, bloqueados, congelados como lo quieras llamar voy a enseñarte exactamente cómo entonces realmente algo que debería indicar una alza de precios pero yo creo que estoy viendo aquí toda esta locura del coronavirus no quiero ahorita entrar en debate sobre cuál es mi opinión respecto al coronavirus y a la política respecto a él creo que si mis videos sabes muy bien lo que yo opino en fin yo creo que todo lo que están haciendo ahorita en este momento va a causar FUD quiere decir miedo, inseguridad, desconfianza, dudas y la gente van a salir a través de los mercados y también el mercado bursátil yo creo que el SP500 está por tener una gran caída por varias pues diferentes razones entonces yo creo más bien que muchas noticias indican que podríamos ver una alza de precios pero no cuentan con las ballenas y no cuentan con las nuevas locuras del coronavirus por lo mismo creo que voy ya cerrar mi posición pequeña que tengo abierto y voy a esperar al lado del campo para entrar ya después en la jugada pero obviamente ya te lo dije ayer si yo digo estoy esperando fuera del campo no quiere decir que estoy esperando con cash comprando bitcoin yo la gran mayoría de mi capital tengo siempre en criptomonedas pero no estoy entrando en las posiciones y haciendo trading con apalancamiento porque pues obviamente si ahí te equivocas y estás en el lado equivocado del trade puedes no operar tienes que perder o perder inclusive todo entonces vamos a entrar ahorita en las noticias mira noticia aquí para américa latina tú sabes que siempre trato de hablar sobre cosas relevantes para américa latina tengo mucha mucha comunidad muchos seguidores de argentina muchos saludos aquí desde alemania argentina y obviamente a toda américa latina pero en especial ahorita hablamos de argentina dicen aquí al parecer si bitcoin es mucho mejor que el peso argentino y si tú eres de argentina dime tú qué prefieres peso argentino o bitcoin entonces están diciendo que nos acercamos otra vez del precio máximo en peso argentino del bitcoin ahorita estamos a 875 34 pesos argentinos por bitcoin y lo máximo era el 17 de agosto estaba en 901 574 pesos argentinos aquí ves está el chart donde tú puedes ver cómo está el desarrollo del peso argentino comparado con el bitcoin y también están diciendo aquí que hay muchos mercados P2P un socio mío que me ayuda también aquí en el canal Matías muchos saludos desde acá él está también compró P2P en Binance pero creo que ya dicen que ya fueron bloqueados también estas posibilidades y aquí sí dice que evidentemente este movimiento es decir que están prohibiendo el acceso a los mercados P2P P2P privado a privado si no no está protegiendo al gobierno de Argentina frente al dump a la caída del peso contra el bitcoin entonces si vives en Argentina y necesitas bitcoin pues yo creo que siempre hay forma de hacerlo pero obviamente también se vuelve un negocio muy rentable comprar bitcoin en el extranjero venderlo en Argentina y pues en fin la gente necesita tiene una gran necesidad de bitcoin y bueno ponme tu opinión al respecto me interesa saber si eres de Argentina si eres fuera de Argentina qué opinas sobre ese tema el próximo tema aquí el cardano precio de cardano ha subido 15% estaba ahorita él había bajado hasta 0.932 hasta 0.5 el nivel del Fibonacci retracement tool la herramienta de Fibonacci ya he hablado varias veces de eso entonces encontró soporte ahí y ahorita está otra vez rebotando un rebote y si está ahorita una resistencia en el nivel 0.236 el retracement level ok entonces estamos hablando aquí si cardano bonds from the support su soporte 0.0932 si y ahorita subió a 0.1 0.10 centavos tiene una resistencia en el retracement tool 0.382 si de Fibonacci si eres trader sabes de qué hablo si no eres trader no tienes que saberlo porque es una herramienta que todos los traders están usando para calcular hasta dónde puede una criptomoneda caer es una escala que Fibonacci una persona hace cienes de años encontró en muchos 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 diferentes partes de nuestra vida si inclusive de animales de no sé de cómo se llaman esas cosas de que vivió en el mar que ya no sé la palabra caracoles si y ya esos mismos diferentes escalas o diferentes pasos escalones de movimientos en el mercado pudo medir con este con esta herramienta que desarrolló Fibonacci hasta el día de hoy está válido obviamente ahorita lo puedes tú usar mucho más profesional y aquí están preguntando qué qué va a pasar con Cardano aquí ves hizo el bounce el rebote en cuenta ahorita resistencia aquí en este nivel y pues Cardano es un proyecto muy 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 interesante pero al mismo momento un proyecto también muy peleado porque realmente es la resistencia es la competencia quiere hacer competencia a Ethereum y yo como inversionista yo como empresa que quiero usar un blockchain un contrato inteligente siempre me voy a decir ok por qué debo yo correr un riesgo y usar algo que no sé qué es cuando Ethereum está ahí y ha comprobado que funciona entonces yo creo que es un proyecto muy interesante pero no apostaría todo mi dinero en Cardano es muy bueno tenerlo en tu portafolio ahora OneCoin ¿quién conoce OneCoin? OneCoin no sé si hay algunas personas que apenas entran en el criptomercado y todavía no conocen OneCoin ponme un comentario aquí mira imagínate es una estafa que estafaron a millones de personas y hasta el día de hoy hay gente que creen en este este cuento y esta estafa se hizo tan famosa que ahorita contrataron a Kate Winslet para hacer una película sobre esta estafa hacen una película y nadie menos de Kate Winslet si no sabes quién es Kate Winslet es la muchacha que se hizo famosa cuando hicieron con Leonardo DiCaprio esta película de Titanic era la muchacha en que se enamoró Leonardo DiCaprio eso fue creo que su gran gran estreno con que se hizo famosa y entonces mira están aquí diciendo OneCoin fue fundado en 2014 y la famosa doctora Ruja Ignatova doctora Ruja Ignatova de Bulgaria un fraude que hasta creo que el día de hoy está funcionando y tenían un sistema de marketing tan tan brillante que le lavaron el cerebro a la gente diciéndoles no la gente de fuera que te dicen que es una estafa no saben no saben que no tienen educación educación financiera y tienen que educarse y no les digas nada simplemente bien hecho bien hecho y millones 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 de personas inclusive entraron y millones de dólares entraron aquí muchas cuentas les congelaron mucho dinero pues ya más nunca lo pueden tocar lo tienen ahí las autoridades pero pues ahí siguen siguen ahí creo que algunos ya están en la cárcel no sé si tú has conocido OneCoin has invertido en OneCoin ponme un comentario y dime cuál es tu opinión o si fuiste afectado por esta estafa ok ahora lo que te acabo de decir 1.5 billones de dólares están congelados en Bitcoin dentro de Ethereum en diferentes protocolos como Kyber Network como Yearn Finance y todos estos protocolos con los cuales tú ahorita puedes hacer yield farming o simplemente staking si y eso son noticias muy 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 relevantes porque porque como yo te dije anteriormente si hay una gran cantidad de Bitcoin dentro de algún protocolo que están congelados no se pueden mover el mercado no se pueden ofrecer en venta y obviamente con eso se crea una escasez y el precio debe de subir ¿por qué debe subir? porque a su vez sube la demanda ¿por qué sube la demanda? te lo voy a decir ahorita próximo próxima noticia Tezos Tezos están haciendo aquí un análisis en Crypto.com si quieres registrarte en Crypto.com recibes 50 dólares 50 dólares si te registras y lo usas pides tu tarjeta ellos ofrecen una tarjeta donde tú puedes monetarizar cualquier criptomoneda también tienen un modelo de staking de su propia criptomoneda Crypto.com puedes también hacer staking con Bitcoin y otras diferentes criptomonedas si tú quieres usarlo también tiene un exchange donde puedes comprar vender varias criptomonedas inclusive puedes tú de ciertos países depositar dinero de tu cuenta bancaria en Crypto.com para empezar de comprar Bitcoin y otras criptomonedas aquí abajo ves un enlace y ahí te puedes registrar también con Crypto.com te regalan 50 dólares y a mí también me regalan 50 dólares y si tú vives en un país donde aceptan eso o vives en cualquier otro país donde pueden entregar la tarjeta es algo muy muy conveniente inclusive tienen tarjetas que te pagan un cashback 3% 7% hasta 8% creo que tú haces un staking de cierta cantidad de su moneda y pagas con su moneda y aparte te dan Netflix gratis te dan acceso a diferentes launches en los aeropuertos y demás está bastante interesante entonces hacen aquí un análisis y dicen que puede estar listo ahorita la moneda para tener un bounce ¿sí? y dicen que está actualmente ¿a cuánto está? bueno en fin esté donde esté puede subir a $2.55 tener una resistencia ¿sí? y también si pasa esta resistencia llegar a $4 dólares aquí un disclaimer eso no es un análisis que yo he hecho yo no lo he mirado yo simplemente te estoy diciendo que Crypto.com aquí ha analizado no es mi propio análisis todo siempre es bajo reserva como siempre te digo no soy asesor financiero nada de lo que yo digo aquí debes tú tomar como asesoría financiera yo solo soy un alemán loco que habla en el internet sobre criptomonedas entonces no me hagas caso siempre cuando yo digo algo haz tus propias investigaciones mira toma mis videos como punto de partida y después toma una propia decisión aquí dice otro analista en una página también muy reconocida Bitcoinist que si Bitcoin está ahorita pasando esta resistencia podríamos llegar hasta los 14 mil 14 mil dólares y eso es un aumento bastante bastante interesante porque si tú ves aquí estamos a 11 3.78 y llegando a 11 a 14 perdón sería un aumento bastante interesante imagínate serían 2.700 casi 2.700 serían 20% si tú haces un trading abalancado con 25 x 25 entonces serían 500% metes un Bitcoin tienes después 5 Bitcoins pero también puedes perder 5 Bitcoins o un Bitcoin cuando baja aquí entonces a mí no me gusta mucho tú sabes si tú estás viendo mi video estos análisis técnicos porque hay tantos factores que aquí pueden cambiar el rumbo de Bitcoin por lo tanto cuidado con eso aquí también un dato que también me me hace pensar que podemos entrar en un mercado exista en un futuro bajo reserva de que si el mercado Bursati y Donald Trump y el coronavirus la corona política hace algún movimiento que deja entrar a la gente en un estado de inseguridad miedo dudas entonces eso todo no es válido pero en fin el indicador en sí es muy bueno quiere decir que la gente que hacen hodling hodling viene de hold guardar que guardan Bitcoins ha aumentado mucho 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 que quiere decir que cuando la gente guardan sus Bitcoins quiere decir que no quieren hacer trading ya dicen no 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 ya no quiero ya espero ahorita hasta que sube si y si todos lo dicen hay una muy pequeña oferta en el mercado y normalmente estas estas personas eso es como dicen the smart money the smart money la gente inteligente el dinero inteligente si y cuando ellos empiezan a sacar sacar sus Bitcoins de los exchange y los guardan es nuevamente el indicador de que ya vamos a esperar un precio alcista si ellos ya no quieren jugar con sus Bitcoins ya han acumulado bastante ya han quitado a todas estas personas que tienen las manos temblando sus Bitcoins y ya simplemente esperan hasta que vemos un nuevo máximo all time high si máximo no se como se dice en español puedes ponerme un comentario y ya el mismo juego de este de nuevo no cuando llegamos otra vez a 100 mil entonces venden y aquí último último última noticia interesante Tyler Winklevoss uno de los gemeles Winklevoss que eran las personas que realmente se inventaron Facebook de las cuales Mark Zuckerberg robó la idea ahorita son creo que los ballenas más grandes de Bitcoin dicen primero estaba Michael Saylor y públicamente compraron MicroStrategy y hoy cubierta esa noticia 455 millones de dólares en Bitcoin hoy es Jack y Square están comprando 50 millones en Bitcoin mañana va a ser un otro visionario líder o otro y otro y otro y el tsunami va a llegar y yo estoy totalmente de acuerdo con Tyler Winklevoss aquí que obviamente también es uno de los dueños y CEO de aquí dice co-founder y CEO de Gemini es es algo muy parecido a Coinbase que también te ofrecen guardar custodiar tus Bitcoins si tú no te sientes seguro una exchange una billetera un código QR y lo demás tú le mandas a Gemini es tu dinero y ellos compran y guardan para ti Bitcoin entonces estoy totalmente de acuerdo con él voy a darle un corazón aquí y también voy a hacer un retweet sin embargo eso no quiere decir que en la próxima semana podemos tener una caída del 25% eso no quiere decir pero yo estoy seguro que todas las instituciones que compran ahorita Bitcoin no lo compran porque quieren perder su dinero y tú y tú ves por ejemplo MicroStrategy esa es una empresa que desarrolla software programas están programando software tú crees que esta gente meten 425 millones de dólares en un activo del cual no están al 1000% seguro que va a mantener por lo menos su valor o inclusive aumentar cuál sería la razón de arriesguar todo su dinero 425 millones de dólares cuál sería la razón obviamente hicieron un análisis muy profundo de todo 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 que es Bitcoin que es el mercado cripto todo que puede influir y por eso compraron entonces ¿tú crees que sería buen momento de comprar? ¿alguien quiere? ¿tú? ¿Bitcoin? ¿Bitcoin? Toma tu decisión muchas gracias por ver este video hasta el final déjame tu billetera porque mañana voy a elegir el ganador de los 50 dólares en Bitcoin entra también en mi canal en Telegram habla con los demás pide consejos pide informaciones haz preguntas o contesta preguntas si sabes más de Bitcoin ¿ya? me llamo Ronnie Roy soy de Alemania te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto